¿Un rack para mesa? ¡Claro! ¡Eso existe! ¿Un rack para mesa? ¿Un rack para colocación sobre mesa? Pues como ustedes ven, pues esto viene empaquetado perfectamente y difícilmente ustedes podrían creer, ¿esto es un rack? ¡Sí! ¡Sí es un rack! Y además te va a servir para el montaje de tus equipos. Así pues, vamos entonces a hablar acerca de las particularidades de este mini rack que seguramente te va a resolver muchas broncas en las instalaciones donde el espacio está limitado. Ok, vamos a hablar al respecto de él. Primer punto, está fabricado completamente en metal, sumamente reforzado para que entonces no vaya a ponerse medio triste con el peso de los equipos. Obvio, tiene una capacidad, pero entonces va a soportarlos adecuadamente. Cuenta con las siguientes características. La parte de arriba, como ustedes ven, trae una barra y en la parte de abajo otra para que entonces no se flexione. Esto es importante porque son, nuevamente en los detalles está el diablo. Y si no se incluyera todo eso y dependiéramos en este caso de la sujeción de los equipos para que entonces se mantenga firme, es un gorro. Porque parecería como que estamos jugando al sube y baja y se tembeleca todo. Entonces, esto le asegura estabilidad tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ok, lo puedes armar, pero así, en dos que tres patadas, en minutos, no hay ningún problema. Obviamente, podrías tal vez entonces llevarlo para allá y para acá ya con todos los equipos. Se vale, lo puedes hacer ya con los equipos montados para ello. Pero si en este sentido estás pensando en una situación en donde tal vez tengas que quitar y poner entonces esto, por supuesto lo puedes armar en minutos y ni sin ningún problema. Ok, ¿qué más trae? Cosa curiosa, viene ya con los tornillos para sujetar entonces tus equipos. Esto es importante porque muchas veces me ha tocado no ver una, ni dos, ni tres veces de que han comprado los tornillos erróneos y pues se llevan entonces las cuerdas del montaje para los equipos y entonces queda inservible y obviamente bien tristes los equipos ahí colgando en un momento dado. Ok, ¿cuál es la posible aplicación entonces para este rackcito de mesa? Primer punto, hablamos de situaciones prácticas en donde, ay chispas, no tengo dónde meter los equipos y ni modo de que tenga torres de equipos para ello. Una de esas aplicaciones, por ejemplo, de los equipos que podemos montar podrían ser amplificadores de poder. ¡Ah! Amplificadores de poder. Oye, pero esos son tremendos, grandes, enormes y pesados. Afortunadamente, con la clase D, los amplificadores digitales, estos son cada vez más ligeros. Entonces, ya no tengo tanto temor de poder meter un amplificador de tal vez dos U o tres URs para poderlo entonces acomodar prácticamente. ¿Qué más puedo acomodar? Todo lo que puedan ser, en este caso, cajas negras como ecualizadores, compresores, limitadores, procesadores, mezcladores de tipo vertical, pues las puedo montar entonces ahí. ¿Qué otro equipo? Por ejemplo, mezcladoras, por ejemplo, acondicionadores de voltaje, un PL Plus, por ejemplo, de donde tengas tus lucecitas y entonces te iluminando tus equipos. Esto es muy práctico porque entonces en un momento dado, también por la inclinación que tiene el rack, entonces vas a operarlos cómodamente y no así en forma vertical, en donde pueda ser incómodo estar girando perillitas o cosas por el estilo. Ok, sus características para ello entonces, ¿dónde lo puedes montar? Lo he visto en escuelas, en corporativos y también en lugares en donde, por ejemplo, si eres DJ y estás llevando equipo para allá y para acá, puedes montar entonces ciertos componentes cuya fijación tiene que ser necesaria y a tu alcance para ello y obviamente en una mesa y no tengas que estarte agachando a subirlo, a bajarle, a pagarle o a prenderle, cosa por el estilo. Sus características técnicas son las siguientes, tiene en este caso la capacidad para acomodar 12 unidades de rack, así pues entonces si tienes equipos de dos, de tres unidades o de una sola, pues sí los puedes acomodar fácilmente. Unidades, en este caso equipos de una sola unidad de rack, por ejemplo, receptores de micrófonos inalámbricos, acondicionadores, todos ellos usualmente vienen en ese tamaño y muchos procesadores, por ejemplo, un drive rack también es de una sola unidad y los puedes acomodar prácticamente en ello. Su capacidad máxima que puedes en este caso cargarle es hasta 50 kilogramos, no más porque entonces sí se va a desmayar con todo y equipos el rack. Ok, ¿qué otra situación importante tenemos aquí? Para sus dimensiones tenemos entonces una profundidad de 14 pulgadas, ancho 19 pulgadas y media, la de cualquier equipo de tipo profesional y de profundidad 23 pulgadas. No te vayas a exceder de que sea demasiado profundo tu equipo, porque entonces va a quedar volando prácticamente el rack. Así que teniendo en cuenta todo eso, selecciona productos que sean cortos en su profundidad, porque también entonces la dimensión de los cables que estás utilizando, conectores, no sé, tal vez speakon, balanceados y demás, pueden entonces añadir mayor profundidad a tus equipos. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx, donde te atenderemos de manera presencial o virtual, para poderte dar más detalle de este y otros productos más de la marca OnStage. Si le das clic a este video en mostrar más, podrás revisar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde tenemos este y otros productos más de la marca OnStage. Dinos cuál es tu necesidad, tu requerimiento, para ofrecerte entonces el herraje adecuado y tengas entonces la seguridad de llevarte un producto de calidad para que puedas desempeñarte ya sea en escenario, en vivo, en estudio, etc. y poder montar tus equipos con seguridad. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro blog. Si le das clic a la campanita, podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana. Así mismo, si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México en YouTube, podrás revisar videos por marca, producto y conceptos AVE. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.